Hola, hola chicos, muy buenos días. Bueno, vamos a comenzar con nuestra clase del día de hoy martes 16 de marzo del 2021. Espero que hayan tenido un excelente fin de semana, que este fin de semana no fue largo, porque el día de ayer lunes no tuvimos clases. Bien, vamos a comenzar con nuestra clase de matemáticas. ¿Se acuerdan que estamos viendo las decenas y las unidades? Ya vimos también la suma, ¿sí? La multiplicación como suma repetida, es decir, cuando sumamos varias veces el mismo número es igual a una multiplicación. Bien, ahora vamos a ver los números formados con decenas. ¿Se acuerdan que dijimos que eran las decenas? Las decenas recuerden que las marcábamos con rojo y las unidades las marcábamos con azul. ¿Sí? Y dijimos que una decena es igual a diez unidades. ¿Sí? Una decena es igual a diez unidades. Bien, ahora vamos a ver nuestra página 112 de nuestro libro de matemáticas. Todos nos vamos a nuestro libro de matemáticas en la página 112. Muy bien, dice números formados con decenas. ¿Sí? Con decenas. Vamos a ver las decenas. Estas son las que vamos a ver el día de hoy. Las decenas. Los números que están formados por decenas. Dice, puedo mostrar rubros de diez con cubos conectables. También puedo construir argumentos matemáticos. Resuélvelo y coméntalo. ¿Son dos decenas lo mismo que veinte unidades? A ver, ¿será lo mismo lo mismo dos docenas? ¿Sí? ¿Que veinte unidades? ¿Será lo mismo? ¿Cómo lo sabes? Usa cubos para mostrar tu respuesta. Ahí vamos a dibujar los cubos. Vamos a ver si dos decenas es igual a veinte unidades. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a agrupar dos, vamos a agrupar de diez en diez hasta llegar al veinte para ver cuántas decenas necesitamos. Vamos a hacer nuestros cubos. Por ejemplo, yo aquí voy a empezar a hacer mis cubos armables. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Aquí tengo diez. Aquí tengo diez cubos que son una decena. Una decena. Aquí tengo una decena. Tengo diez cubos. Ahora voy a hacer dos. Ahora voy a seguir con mis cubos. Uno, voy a hacer la otra pilar. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Ahí tengo otra decena. ¿Sí? Pero vamos a contar. ¿Después de diez que sigue? Once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve y veinte. Aquí tengo veinte cubos, veinte unidades. Entonces, aquí ya solo es otra unidad. Y una más una es igual a dos decenas. Tengo dos decenas. Y este es igual a veinte unidades. ¿Sí? Acuérdense que vamos a hacer grupos de diez. Diez más diez es igual a veinte. Y veinte unidades son igual a dos decenas. Entonces, así lo vamos a representar en nuestro libro. Vamos a dibujar nuestros cubos en filas de diez. Diez, veinte, que es igual a dos decenas. Son veinte unidades. ¿Vale, chicos? Así queda resuelta nuestra página 112 de nuestro libro de matemáticas. Muy bien. Ahora vamos a realizar la página 113 de nuestro libro. Dice, puedes usar diez cubos para formar una decena. ¿Sí? Aquí ya formamos una decena con diez cubos. Dice, diez unidades equivalen a una decena. ¿Sí? Dice, aquí hay cuatro decenas. Ahí hay, en su libro, cuatro torres de bloques. ¿Sí? Entonces, tenemos que dos decenas es igual a veinte unidades. Entonces, ahí en su libro dice que hay cuatro decenas. ¿Sí? Hay cuatro decenas. Hay cuatro torres de cubos ahí en su libro. Dice, aquí hay cuatro decenas. Una, dos, tres, cuatro decenas. Puedo contar una decena, dos decenas, tres decenas, cuatro decenas. Y hay cero unidades. Es decir, no nos sobra ninguna unidad aparte. Dice, cuento de diez en diez para saber cuántos cubos hay. Dice, diez, veinte, treinta, cuarenta, cuarenta. Hay cuarenta cubos en total. Entonces, dice, diez, veinte, treinta, cuarenta cubos en total. Bueno, lo entendiste, demuéstralo. ¿Cuántas decenas hay en noventa? A ver, ¿cuántas decenas hay en noventa? Noventa. Bien. ¿Cómo lo vamos a saber? Recuerden que diez es una decena. Diez unidades es una decena. ¿Cómo lo vamos a saber? Vamos a dividir nuestro número en unidades y decenas. Son unidades y decenas. Entonces, en nuestro número noventa, ¿cuántas unidades hay? Cero. ¿Y cuántas decenas hay? Nueve. Entonces, ahí vamos a poner que hay nueve decenas. ¿Cómo lo supiste? También lo podemos hacer contando con los cubos. ¿Sí? Tengo cuarenta, uno, dos, seis, siete, ocho, diez, ocho, nueve, diez. Noventa. Buen acta. Buen acta. Necunesta, sesenta, setenta. Gracias. Entonces aquí tenemos nuestros cubos, los podemos hacer por medio de cubos. Cada fila son 10 cubos, 10 unidades, entonces tengo 10, 20, 30, 40, 50, 70, 80, 60, 70, 80 y 90. ¿Sí? Aquí tengo 90 cubos. ¿Y cómo voy a saber cuántas decenas son? Porque cada fila de 10 cubos es igual a una decena. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 decenas. Así va que la respuesta, el ejercicio de lo entiendes, demuestra. Muy bien chicos, y de tarea ustedes van a hacer la práctica guiada. Van a resolver la sección de práctica guiada de tarea. Espero que tengan un excelente día y nos estamos viendo en la próxima clase. Bye, bye. Bye. Adiós.